El asesinato a balazos del líder opositor Chokri Belayde este miércoles en Túnez provocó protestas en todo el país y ataques a sedes del partido islamista en el poder. Los opositores acusan al oficialista Enada de ser responsable del crimen. La violencia este miércoles causó la muerte de un policía. Horas después del asesinato, el primer ministro tunecino, el islamista Hamadi Hebali, anunció la formación de un nuevo gobierno de tecnócratas. Decidí formar un gobierno de nacionales competentes sin filiación política, con un mandato limitado hasta que se realicen elecciones, lo antes posible. Y hay una necesidad de que se realicen las fuerzas del país y las fuerzas del país y hasta que se realicen las fuerzas de la izquierda. Desde hacía meses, la coalición de laicos de izquierda y de islamistas de nada no lograban ponerse de acuerdo para designar a los principales ministros. Por otro lado, no se ha logrado un compromiso sobre la futura constitución que bloquea la organización de nuevas elecciones en el país.